Anillos, collares, correas, decorar carteras, todo con esta maravillosa técnica del soft touch que es el día 16 de noviembre aquí en el taller de soño. No se lo pierdan, vamos cupo limitado, armamos el de la mañana, armamos el de la tarde y si se arma el día siguiente se queda a dormir, no se preocupen. El tema ahora que eso está de moda y furor que hay que aprovecharlo, ¿no? Es así también, porque está de moda, es el furor como estás diciendo tú y de paso estamos en diciembre. Hay personas que dicen que para qué voy a hacer el curso si yo no voy a dictar curso, si yo no vendo eso. Señores, ustedes haciendo sus propios anillos y sus propias pulseras o sus propios astillos les salen mucho más económicos que compramos en tiendas. Así es. Ni se imaginan lo económico que salen estos proyectos. Ah, a ver, a ver, los regalitos. Ah, sí, los regalos para toda la gente linda de la familia. Claro, muy bien. ¿Qué va a ser en esta parte? Mira, quería aprovechar y mostrar esta visita. ¿Esta es la que usamos la de pasada, que todo el mundo llamó, que dónde la vende, que quién la tiene, qué pasó con eso? Claro, ¿qué sucede con esta guita? Ya que esta guita está costando ahorita traerla, entonces las chicas se complican y creen que no pueden hacer la técnica en casa si no tienen la ollita. No, no hay ningún problema si no tienes la olla, porque yo les voy a explicar qué es lo que estamos haciendo ahorita en el programa, cómo realizar los proyectos con la latica de atún, ¿ok? Muy bien. Véjole. Imagínate. Solucionado. Solucionado. Vamos a colocar una ollita por acá. ¿Sabes qué aún es mejor? Sí, en vez de usar una lata de atún, usamos esa lata de ya, se me vino, jamones diablados. ¿Yo cómo digo para no decir la marca? Ah, no, no, ya sabemos. Jamones diablados. Ese, es chiquitico, porque mientras más pequeño, el producto se concentra más. Claro, exacto. Y no gastas tanto polvito. Es así, no gastas tanto polvito. Ay, está cuidadosa, está bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, aquí tengo la flor realizada con la técnica de la señora que nombramos en el bloco anterior. Ay, nuestra querida, ¿y qué es la preciosa de acá? Ya le vamos a hablar de ella. Por cierto, mañana nos acompaña aquí en nuestra casa. Mimi contándonos todo este poder, como anualarte fuerte a la cruz que está hoy. Buenísimo. Ok, entonces acá agarramos la florecita. Yo ahorita voy a utilizar otra pinzita, es una pinzita más delicada, porque me va a costar un poquito con la pinza con la que estaba agarrando la lata. Me voy, ok, a la latica. ¿Aquí? Perfecto. Voy a agarrarla con esta pinza, a ver. Cuidado, me he hecho. ¿Sí? Ajá. No, porque aquí... No, 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 nada de eso va a pasar. No. Esto es como cuando la gente se quema con cabramelo. Se fue como sumergiendo en el líquido que es el polvo que está disolviendo. Es así como le está disolviendo. Sí. Entonces acá trato que me agarre el color por todos lados, voy quitando el exceso y lo voy a colocar... ¿Dónde? No sé. No, pero ¿cómo no se... En la mano, Sonia? No, 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 no. No, póntalo acá. Aquí, aquí, aquí. Lo podemos colocar acá en la esquinita. Ah, bueno. De la ollita mientras que se seca y ahorita lo volvemos a agarrar. Sí. ¿Ok? Y esto ya quedó porcelanizado. Ya prácticamente está sequizo. Si tengo eso en mi camisa y me agarra una lluvietita, no se me va a desarmar la flor. No hay ningún problema. ¿Sabes que hay una chica ayer que fue para el evento y nos comentó? Yo no sabía, no había hecho la prueba y no podía decir si se puede antes de hacer la prueba. Me dijo que lo hizo con tela. Ah. Y que fue genial. Entonces lo puedes realizar con tela sin ningún tipo de problema. Si se dan cuenta que lo estoy tocando, si esto no está caliente, esto ya está duro, Sonia. Y mira qué rápido. Es volando. Entonces ya hice esta, voy a realizar otra florecita, que es esta la que tengo acá de este lado. Tomo, igual voy a tratar de bajar la temperatura. Siempre es bueno no tener una temperatura tan alta para que no se les vaya a quemar el producto. ¿Ok? Entonces introduzco la flor. Y aquí voy a... La bañan con el líquido. ¿Ok? La bañamos. Está muy sucia. Ahí está. Acá. Lo ideal es que cuando saquen la flor la colocan sobre un platico. Pero Sonia se lo han ido a traerme platico. Ay, Dios mío. Ya tenía, la tenía ganada para que me hiciste y perdió un punto. No, mentira, no se lo pedí, niña. Perdió un punto. Ay. Entonces acá... Buscar algo. Ya tengo la flor. La saco, la coloco sobre la ollita. Producción, ¿me pasó acá algo? Ok. Bueno, la puedo colocar acá un momentico. No, ya está lista. Ya no la necesitamos. Ah, pero ya... Ok. No, no me echas. No, no me la agrada. Sí, ya que... Mira. Y aquí ya la tenemos lista. ¿Sí ves? La otra florecita. Bien. Ok. Hay otra manera de realizar esta técnica, Sonia. Si te fijas, acá nosotros, por supuesto, lo que estamos hablando es lo de las técnicas. Yo puedo trabajar las flores que haces tú, que son espectaculares, y en el centro puedo colocarle a estas flores. Ah, claro, para complementar. Y hago un proyecto completamente diferente. Lo puedo utilizar también para las franelas. Me puedes preguntar, ¿por qué franelas y cómo hago yo para lavar eso? Por lo general, yo recomiendo, cuando vamos a trabajar sobre franelas, colocar cierre mágico en la franela y cierre mágico en las flores. Y cuando vayas a lavar, la retiras. La retiras y ya. Y sabes que esa flor te va a quedar intacta todo el tiempo. Bien. ¿Qué sucede? En este caso, yo lo estoy haciendo para ganchitos. ¿Ok? Puedo hacer los ganchos también con las flores de tela o puedo trabajar con encajes. ¿Sí? Qué bonito se ve. Bello. Mira la diferencia, la piedra que le coloqué en el centro. En el centro le coloqué una piedra, una perla con mallita. ¿Ok? Es cuando ya estoy trabajando más con bisutería. En todo el borde, el encaje y unas plumitas de colores. Muy bien. ¿Ves? A la parte de atrás, un ganchito para colocártelo en la cabeza. ¿Ok? Entonces, voy a pagar esto y quiero mostrarles la otra técnica. Pero voy a adelantar una florecita. Y ya tengo la flor, una y dos. ¿Ok? De cartulina. Entonces, vengo y agarro este producto que tenemos acá. Esto es una esponjita de pequita. Ah, muy bien. ¿Tú pensabas qué era? Un polvo, maquillaje. Pero estaba esperando que les pescaras lo que era. Ok. Entonces, acá voy a tomar el polvo porcelanizador. Lo voy a colocar a la mano. Voy a aprovechar y agarro una cartulina. Una que no tenga tanto diseño. Para que ustedes no se vayan a confundir ahorita a la hora de explicarles. ¿Ok? Voy a colocarla abajo. A ver cómo se ven los colores. La pongo abajo. ¿Sí? Aquí. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Agarro esta esponjita. Le coloco la peguita en la flor. Estas esponjas vienen con pega. ¿Ok? ¿De un solo lado, Meche? Sí, de un solo ladito. Para no gastar tanto producto. Bien. ¿Ok? Aprovecho y le coloco polvito. ¿Cómo cuando ponemos brillantina? Así mismo, como le estás diciendo. ¿Ok? Voy colocando polvito. Ahora me voy con otra flor. Acá. Esto es para que no se me vaya a secar esa peguita. Voy con otra flor y hago lo mismo. Coloco. Peguita. Tiene que ser esta pega, ¿ok? Que es una pega especial. La tienes, ¿verdad? Sí, sí, la tengo. No, porque para de una vez pedir como que dice todo. Ah, que vamos a correr para acá el frasquito. Perdón. Ahí está. Sí. Sí, porque es importante. Mándame la peguita, mándame el polvito, mándame las láminas y ya usted vio la clase por aquí, por el programa y comienza a trabajar rapidísimo. Así no se quita el entusiasmo. Muy bien, les recuerdo el número de teléfono. Les doy por primera vez el número de teléfono de Meche, que es 0414-240-5599. Anotamos 0414-240-5599. Y puede comenzar a comunicarse en cuanto ella termina la exposición aquí en el programa Nuestra Casa. Hacemos un corte. Y hago lo paso.